Lo que están viendo aquí es un amuleto japonés Es el amuleto de la buena suerte Cuando lo veas tienes que dejar tu like para tener muy buena suerte este fin de semana Así que dale like Chicos vamos a empezar con esto Ve nada más este pana Ve que tremendo corte de pelo que se hizo La verdad es que le quedó muy bien en toda su cabeza Dice pues bueno Fortnite La verdad es que creo que es un trabajo difícil de hacer No me imagino como lo deben hacer amigos Imagínate que la P te queda chueca o algo así Y ahí se ven tu pelo Amigos supuestamente Estos ítems de Star Wars van a regresar En esta temporada ojalá que no Porque mi opinión estos ítems no me gustaron en lo absoluto Son los peores Amigos quiero que vean esto por favor Yo sé que no es de Fortnite No sé por qué me salió aquí pero pues ve Ve nada más esto chicos Tu primer pack fue Ok ese skin la verdad es que ya han salido tantos packs que no lo recuerdo Uff ese si lo recuerdo amigo Ah amigo ese también Los últimos dos si los tengo El primero que salió no lo tengo la verdad Ok a ver vamos a ver cuál es el siguiente Oh amigos Ese por supuesto que lo tengo Honestamente chicos tengo que decir que de este pack lo mejor es la mochila A mi la verdad es que el skin no me gusta Uff Pero que tenemos aquí hermano Ese fue épico de los mejores Ese igual la verdad es que yo creo que muchísimas personas lo tenemos No te pases hermano El primer pack de Fortnite es definitivamente que lo tengo No lo puedo creer Cuánto tiempo ha pasado después de esto No hermanos Déjenme en los comentarios si alguno de ustedes lo tienen Porfa Vean nada más esto chicos Cada vez va aumentando la velocidad Vean ahí los números Y mientras más números sean Más veloz te haces Pero que está pasando hermanos Con esa velocidad basta cambiar de temporada Este hijo de su bomba Madre ve nada más lo rápido que va esto Vamos a volverlo a ver amigos Porque quiero que vean lo increíble que se ve esto Ve nada más Bro What Ok vamos a ver esto Esto es como una película Y ve se juntan ahí todos Está el banana Está atrás el Ve nada más atrás El pescadito haciendo literalmente así Ve nada más el pescado hermano Ok Una banana Ey ¿Qué está pasando bro? Ok El banana ahí Todo tranqui con los panas Ok ¿Qué le pasa al banana? Y esa cara banana Pero por favor Un poquito más de Ey Ve Encontraron un enemigo Y se van a enfrentar contra él Epa ¿Qué está pasando con el banana? Ok Ojo El bro dice Corre 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 Ey Y ve Y se pone feliz El dracoqueo 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 Si ¿Qué es esto? ¿Qué es esto hermano? ¿Hola? Te fue el reto más votado del anterior video Así que lo vamos a hacer Pero con algo especial ¡Tachán! Con mi ropa de oso Así que vamos a darle Uh amigo Pero este dracoqueo ¿Cuántos años tiene? Por favor Eh No 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 Chavales No 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 Les voy a enseñar Lo siento Lo siento chicos Lo siento chicos Este es un canal Este es un canal Donde no vamos a enseñar esas Ítems de Fortnite Que prácticamente nadie recuerda Vamos a verlos Ok El fuerte portátil Ah no El estadio Es verdad bro Eso es verdad Eso es verdad amigo Amigo Yo no me acordaba de eso Yo pensé que en un principio Era el ítem portátil Pero es verdad Amigos Vean nada más Estos épicos clips Super Super OG Super viejos Vean nada más O sea Este clip Como lo recuerdo hermanos Uff amigos Ese Ese pistolazo Estaba increíble Por cierto Me gustaría que regreses Esa pistola Ok No amigo Como perdió Uff Ese creo que fue el de Lolito Creo No amigos Vean nada más Que bonito Que bonito que era el mapa Vamos a ver si en esta temporada Vamos a tener ese mapa Tal cual como estaba antes La verdad es que sería increíble Porque recuerden que hay partes Del mapa En el que se están yendo En el que se está revelando Por así decirlo En el mapa anterior Vean nada más eso hermanos O sea Vean estos clips Son realmente muy viejos Eh chicos Eh por cierto No lloren eh panas Nada de llorar en este video Por favor Porque sé que muchos Seguramente se pusieron nostálgicos Oh bro Esto Esto igual tiene una historia Bárbara eh No vean Amigos Amigos No sé No estoy muy seguro Nuevos edits De Fortnite Vean nada más eso chicos Ya son varios lugares En los que veo Esos edits Eh chicos No vete pases de burger ¿Vieron ese edit? ¿Qué onda? What? What? ¿Cómo hicieron eso posible hermano? Vean nada más eso Vean Beso 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 Hola Ok 2022 Ok Ya se puede correr Puedes hacer parkour Prácticamente de todo Pero hermanos En 2021 ¿Qué es lo que podíamos hacer? Bueno pues No podíamos hacer eso Pero se sacaban buenos snipers En el 2020 ¿Qué podíamos hacer? Pues podíamos usar esas Esos sables de luz Que a mí no me gustaban En lo absoluto En el 2019 hermanos Podíamos rotar con la skate Y todas esas cosas 2018 Qué bonito Qué bonitas épocas Por favor no me pongan esas cosas Porque voy a llorar hermano Por favor Paren eso 2017 ¿Pero qué me estás matando? Me estás matando en estos momentos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No 2016 Fortnite salvó al mundo Hermano Quiero ver 2015 ¿Será que hay 2015? ¡2011! ¿What? Hermano Pero a ver Ahí yo jugaba con la Playstation 2 Creo No te pases Carnal Carnal Por favor Ya sal de tu habitación O sea ¿Cómo consigues tantas? Nah ¿En serio? Hermano Yo creo que esto es falso La verdad es que Esto tiene pinta de ser falsísimo ¡Epa! ¿Qué estás haciendo hermano? ¿Por qué estás grafiteando? ¡Oh! Ok No voy a decir nada chicos Pero sé que muchos de ustedes Alguna vez han jugado este juego Pero no en Fortnite ¿Ok? O sea En el celular Adivinen qué juego es ¡Pederman escena épica! Ok Vamos a ver ¡Oh! Hermano Sí, la neta Sí, le quedó muy bien ¿Eh? Pof Tu mamá Ve cómo clipeas a uno A las 3 de la mañana Ok Voltea a ver Y qué hace Bob Esponja ¡Epa! ¡Epa! ¡A subecha! Ve nada más esos Ve nada más esos dedillos Del Bob Esponja Ok, vamos a ¡No mames! Un juego no puede tener tantas leyendas En un mismo universo El juego Fortnite Tenemos a Masterchef Amigo, la verdad es que tenemos A muchísimos, muchísimos Y todavía faltan Yo solamente estoy esperando A que salga el skin de Goku Por favor La necesito Realmente la necesito Y faltan muchísimas en este video Chicos No se pueden poner a muchos La tienda de Fortnite En estos momentos Y tú con cero pavos Se pasa ese burger Literalmente Sí soy yo, hermano Tú con cero pavos Mira, mira, mira Haz esto con tu duo Ok Skin favorita Ok, sus skins favoritas Son esas dos Skin que no les gusta Mejor combo Oh, familia Este le sube muy bien Skin más graciosas Ok, confirmo Ah Se pasó de burger No, amigo Pero What? Bro ¿Cómo hizo ese edit? O sea, le quedó muy bien Hermano Le quedó muy bien Ese es de los mejores clips Que he visto Sin ninguna duda ¿Eh? Wow Se ve como que muy rollo Spider-Man, ¿no? O sea, me recuerda muchísimo Cuando estás en la Ahí en la En la Play 5 Y juegas Spider-Man Y tienes que hacer un montón De parkour Y todas esas cosas O sea, la verdad es que Bro Le quedó muy, muy, muy bien Amigos Honestamente, chicos Considero que es el mejor Clip que he visto en mucho tiempo ¿Eh? Ve, aparte el mapa Que seguramente No sé si lo hizo Para ese TikTok Ve nada más eso, chicos Ok, ya está Creo que a día de hoy, chicos Este es el mejor Sin ninguna duda El mejor clip Que he visto hasta ahora Aparte dura un montón Bro Le quedó muy bien Le quedó muy bien Y continúa O sea What? ¿Qué le pasa? Ve ahí la ropa La ropa Ah, amigo Eso Ese toque Fue increíble Chicos Ojo Llega Llegó Llegó Perfecto Vean nada más ¿A dónde va a llegar, hermanos? ¿A dónde es que se dirige Y de qué está huyendo? No tengo ni idea Ok Sube Ve nada más Todo el parkour Que está haciendo, chicos Ya faltaba alguna mecánica Así en Fortnite Honestamente Para que permitiera A muchísima gente Hacer este tipo de clips Ok, ojo Oh Va a llegar el helicotero Y se lo va a robar Róbatelo, bro Róbatelo Buenísimo, hermano Y logró escapar Bro Ok Amigos Hola Bro Le queda increíble Bro Qué bueno Que esté ese camuflaje No 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 quiero ver esto No estamos tan contentos No Cuídate, clombo Te extrañaré No, amigo ¿Dónde estará? Lo necesito de vuelta No soy emo Ok Pero a ver Si tiene el skin de un emo, ¿no? Ja Está enamorado De su carita bella De su carita bella De su carita bella